¡Buenos días, amigos! Hoy en el curso de Historia de Perú en nivel tercero y secundaria vamos a tocar el tema La Ayuntadura de Simón Bolívar 1. Porque hoy día vamos a ver, el Cristo Bolívar después de escuchar y la generación de la República de Bolivia, cada cual en su primera denominación es la República de Bolívar. ¿Qué sucede? Después de, claro que haya escuchado, Bolívar, en febrero de 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 febrero. Bolívar le entrega el poder al Congreso constituyente, diciéndoles que ya había cumplido su labor y aquí están los poderes que ustedes le cumplieron. y, en febrero de 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 en cargo de presidente, hasta que existiera un nuevo congreso. Una comisión viaja al Alto Perú, el de la Torre Bolivia, para que hace, el cual se cometió la comisión y volvió a la cena. El congreso de la cena y Rías, en el cual dice que Oliva es considerado el libertador, padre de la patria, salvador. Y Antonio José de Sucre no lo nombra Mariscai. Mariscai, Ayacucho, Antonio José de Sucre. Sucre está en Bolivia, en el Alto Perú, y deciden dar libertad a los altos peruanos para que ellos vean los destinos de su país. Los bolivianos, los altos peruanos, teclasas independencia, la red de Chuchaca. Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque a Bolívar les permite que decidan su destino. Porque debido a ciertos problemas que va a haber legales, según los principios del último, y los principios de la liberación de los pueblos, en Alto Perú, o sea, la Chuchisaca-Chaca, ya habían tenido unos vaipenos. Hasta 1776 pertenecieron al Virreinato del Perú. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Prata, forma parte del Virreinato del Río de la Prata. Pero cuando se produce la guerra de la República, con la Junta de Gobierno de Buenos Aires, Abascal tomó otra vez al Alto Perú para el Virreinato del Perú. Y en 1820, el libertado de San José de San Martín se le entrega a la Argentina. Entonces, esos vaipenos de dominación territorial son los que impulsan a los altos peruanos a buscar la independencia como otra red pública. ¿Quién fue elegido presidente? Antonio José de Zucca. Y el Congreso debería a Simón Bolívar, que redacte la constitución de ese nuevo país. Eso, vamos a ver el día, mis queridos alumnos, la dictadura de Simón Bolívar I. No entiendo, aquí vemos. Bolívar, después de 18. El 10 de febrero de 1825, Bolívar convocó al Congreso constituyente. Y en memorada excepción, el 10 de marzo, renunció a la dictadura. Y a los plenos poderes que le confinieron. A los plenos poderes que le confinieron. 17. Ya cumplí mi labor, dejó en sus manos el vestido del peru. Me lo rendí. Constituyó un Consejo de Gobierno, presidido por Andrés de Santa Cruz, un boliviano. Y viajó al alto peru. ¿Qué hace el Congreso? El Congreso aprobó, por una mínima, la prolongación del gobierno de Bolívar. Hasta un nuevo Congreso constituyente en 1826. El diálogo le dio una comisión. ¿Para qué? Para el consentimiento del libertad. Mandó una comisión al alto peru. Para que él libertó de su consentimiento. Que el hombre, que finalmente que acepte, logró que finalmente que acepte. El Congreso hizo una serie de ventas. Medidas del Congreso. El Congreso le da el alto rango de Mariscalía de Ayacucho a Antonio José de Sucre. El Congreso fija definitivamente el escudo de aguas y la bandera de Perú. La cruzamos hasta la actualidad. Ahora vamos a ver la creación de Bolívar. Al que era lo que quería hacer, independiente, despido a esos problemas de admiración territorial que les expliqué en la introducción de la clase. La creación de Bolívar. Bueno, el 7 de febrero de 1825, Sucre, llegó a la paz. Acotó da libertad al alto peru, comunicándole a Bolívar este proyecto. El alto peru, o Chacas, desconocido del sector, había pertenecido al Virreinato del Perú hasta 1776. Cuando se creó el Virreinato del Virreinato del Virreinato del Virreinato del Virreinato del Virreinato del Perú en 1810. Lograda independencia de Argentina, después de la edad de Chile, Sán Martín tomó la siguiente discriminación. Y Sán Martín lo entregó a Argentina en 1820. Lo entregó a Argentina en 1820. Ustedes van a tener muchos problemas, clase de la señora de Choquizaca, que venía un sentimiento de independentista. La señora de Choquizaca declaró su independencia gracias a que Bolívar le expedió. A los anteperuanos decidieron su propio destino. Declarar a la independencia. El 6 de octubre de 1825 se declaró la independencia de la República de Bolívar, que después se convirtió en Bolívar, destinándose como presidente a Antonio José de Sucre. Bolívar, a pedido de la Asamblea de Choquizaca, redactó la primera constitución del Estado Boliviano. Y así quedó asignado definitivamente la creación de la República de Bolívar. Ahora sí vamos a ver la actividad. ¿Cuál fue el rasgo otorgado por el Congreso a Antonio José de Sucre? Y número 2, ¿quién fue el primer presidente de la República de Bolívar? Eso es todo por el momento. Puedes escuchar que lo queremos ver. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias.